Bueno chicos, a ver que sale, esto no va a estar editado ni nada, tal cual me salga, así lo subo Así que nada, vamos a ver que sale ¡Gracias! Bueno, al principio, con las cuatro ruedas frías, chulo, ¿eh? O sea, hay que cambiar con cuidado Mira, es que delante no agarra nada Yo no sé si entrarán en temperatura de las de atrás, o sea, de delante, perdón Las de atrás ya van a rojo bien Ahora hay que intentar hacer algo para calentar las de delante, si no ¡ collaborate! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que un poco van calentando. Es que no me lo conozco, tío. Si me lo conociera bien, pues sabría dónde darle y dónde no. Es que no me lo conozco. Me confundo de curvas, tío. Me confundo de curvas, tío. 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 ya sé que sí le haríamos que flipas ya sé que sí le haríamos que flipas Mierda, ¿ves? Esto si me lo conozco bien lo hago planchado, te lo digo yo. Va, el tramo está guapísimo, tío. Esto hay que conocerse lo guay. Pero claro, así pues... Me trastoca, tío. Vale, veo curvas ahí que digo, guau, si me hubiese conocido la lío. Pero... Uy, cuidado con las ruedas, ¿eh? Pues empieza a ir una burrada. Aunque yo no veo ahí desgaste ninguno. Igual es por las sombras estas, tío. Claro, aquí donde vivo yo, tíos... Con las sombras y tal, dependiendo la época del año que sea. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Que en invierno, donde se ve todo sombre... Con sombra... Así como ahora. Estaba mirando esto y digo... Que no sé qué cojones viene. Pues allí donde hay zonas bosqueadas como estas. Que le da mucho la sombras. Mucho cuidado. Mucho cuidado pues porque hay hielo. Y como no le pega el sol, no se deshiela. Y hay veces que se puede tirar ahí... Días y días congelado el asfalto. Días y días congelado el asfalto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces si tienes las Oculus, pues, puedes echar un vistazo para los lados, a ver qué coño viene. Al final me las compro, ya verás. Y esto. Bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. Espantapájaros ahí. Me veo un espantapájaros a la derecha. Mierda, ¿ves? Espantapájaros. Cago en la leche. Toma espantapájaros. ¿Qué es eso, tíos? No conocerse. Hay veces, pues, que no... Aparcado a el 360 ahí al final. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. No ha sido ahí la de Dios, porque no me lo conozco. Si me lo conozco bien, la cosa cambiaría y mucho. Pero bueno, vamos a hacer aquí unos tramines subiendo con coches que no sean de drift. Y así me da tiempo a lo que es aprenderme el circuitín bien. O sea, el tramo. Que tengo una manía de decir circuito. El tramo bien. Y cuando me lo conozca bien, haremos aquí un espectáculo guapo. Así que nada, chicos, ya sabéis. Darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!